Música Música Pruzzo, presiona Toledo La pelota se enviría afuera, llegó Toledo Mira los picos, Toledo puede definir Ahí esta Luisa Moreno el control over Riva del Travesaño Va Silvestre Va Silvestre, tiene al centro de Silvestre Virse que no podia, esta Luisa Moreno La levantó Toledo En el area revienta En el area revienta y se salva ahora Mira lo que recuperó Virse Está para el primero Virse Se la robó, se la robó en el fondo, penales. La baja Wainer, buen pase para Vela, engancha Vela, mirá lo que hizo el 9. Va a ver al arco, el arquero, el arquero Cabrales. Viene Fernández con el centro, Toledo con el cabezazo, Ledesma. La vuelve hacia atrás para Zacayán, reventará Oscar Leire. Fernández que no puede elegir a Wainer, la aguanta Wainer, engancha, mirá lo que hizo Wainer. Engancha, se le comete pelar, yo creo que Wainer buscó más la pelar que en vez de dejarse chocar. La sacayán, viene el taco para Zacayán, centro de Zacayán, por abajo está Toledo en el área. La bajó Toledo, le pegó, la pelota arriba, despejada por el arquero Nicolás Cabrales. Zacayán con el centro, Toledo y está, la marca de Zacayán, justo se quedó con el arquero la pelota. Unión del árbitro, tira el centro de Wilson, el cabezazo de Toledo y está Caprio, despeja pelando más penal. Quedó muy sentido el jugador de Unión a Conquijas, eh. De raza, señores y señores, pitazo del árbitro, comienza el segundo tiempo, ya juega la segunda parte. Unión a Conquijas y Politi, sin cambio aparentemente, en este segundo tiempo, unión de la rampa, me parece que no hay modificación. No sea tan grave, pero sería un gran golpe porque era un gran hobb. El sector de derecho, ¿no? del campo de juego. ¡Suscríbete! Viene Vinci con el centro... ¡Ahí está! ¡Les vemos para con esta! ¡Gol! 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 ¡Gol de Lerespas! Tenía que aparecer Cocó, le tenía que quedar uno y te quedó no más. El centro de Vinci se cruzó toda la... Atención que va Toledo, engancha Toledo, se quiere meter en el área, pedía un mejor, pedía un penal, lucha Toledo. Me va a quedar a Zacayán, penal, penal, penal. ¡No va a molestar Esquelar Toledo amigos! Busca el segundo Toledo, va Toledo, Toledo, Toledo... ¡Gol! 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 Del estanciero apareció Toledo desde los doce pasos. La larga tensión lo busca la Weiner, que buena pelota, le va a pegar el arco. Va Weiner, va Weiner, de centro hacia atrás... El rebote en el área y se queda... Dos tiempos con gola, girando. Aguantamos que va Alexis Vega, se va a meter al área Alexis, engancha Alexis, que bien que la hizo. Puede ser el pase para Toledo, ahí está, acá fue el arquero Toledo, 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 Toledo... ¡Por arriba! ¡Por arriba del comenzario viene el arquero! Aguantamos un cachito que se viene, puede estar el tercero. ¡Gol! 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 Quiso colocar al parante izquierdo del arquero Caprio, se da la vuelta... ¡Viene el arco Zacayane, que usted sabe! Va a Zacayane, Zacayane, engancha Zacayane, es un golazo, 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 golazo... ¡Fuera! 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 ¡Se pierde el tercero! Unión a Compi... Hernández, viene en centro... ¡Toledo de cabeza! Y parecía que se le metía el primer palo, ¿no? No le viene, faltó un poco de dirección, me parece, al cabezaje. ¡Muy bien! Y ahora la contra, y ahora la contra, son cuatro contra tres. ¡Va Vega, le pegó al arco! ¡La pelota por arriba del travesaño! ¡Qué buena la de Alec! Pelota larga, sale el arquero Cabral, la pelota se va y perdió el penalti. ¡Claro penalti! ¡Tanto Rezi busca el arco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Zipoletti! A los 39 minutos... Señoras y señores, se ha terminado el partido, ha ganado Unión a Compi... El estanciero se quedó con los tres puntos, 2x2 a 1... ¡Gol! 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 ¡ более 10 deées, أنا! ¡Gol! ¡2x2! ¡1x2! ¿2x2!